A ver quién aterriza primero un bombardero en un portaviones. Dale, esa me gustó. Una misión con portaviones. ¿Tiene que ser un bombardero? Simplemente. Sí, un bombardero grande. O sea, ¿ese es el reto? Te voy a enseñar lo que es el apontaje, dale. Aprender con Mars. Che, esto no se desarma, ¿no? Esto no se desarma. No, es una pieza sólida. Me hubiese dicho que hubiera un transporte, ¿no? Pensé que no se desarmaba. Modo Fórmula 1. Que bueno, ponte. Ya está, ya ponte. Pero no estabas con un bombardero. No te creo. Claro, sí, cualquiera. Estás con un jet, nada. Es igual de difícil. Nada. No, no es igual de difícil. Porque en un bombardero tenés el ala muy ancha. Y mucho peso. Y con el jet no tenés peso y no tenés alas anchas, boludo. Pero disparás al cañón y te frena. Yo vi un Meteor. Videos de Meteor. Sí, fue el atapote. Fíjate. Igual tenía gancho, está bien. No vale, entiendo. Encima con gancho. Pero deja de darme humo. Aterrice. No, abandono. Abandono la nave. Oh, el Catalina. Como les muestro ahora. Si se puede aterrizar. El 25. Con el B25 quedé sin alas y sin colas. Pero me quedé sobre el portaviones. Pero eso es chiquito. Sí, sí. ¿Qué cosa? ¿El B25? Sí. En Pearl Harbor despegaron. Yo no tengo ni gancho, ni tren de aterrizaje. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, voy a tener que ir en modo primera persona. Porque si no, no voy a poder aterrizar esto. No, no, no. No me dispare. Necesitamos acá. Llega, boludo. Me voy a enojar mucho. Mucho, mucho. Bueno, 128 km por hora. Esta porquería vuela a 150. Es gigante. ¿Cómo puede volar esta porquería a 150? Ahí, ahí. Toco, toco. Toqué. Y frené. Oh. Oh, en la cara. De ustedes. Oh. Y me dice landing y me están reparando. Ah. Me están reparando. ¿En serio? Lo tengo filmado, así que. Oh. Bueno, ahora voy yo. Bloqueate ahí que voy yo. Logro bloquear. 8 segundos para reparar. Si. ¿Para aterrizar en el H6K4? ¿Para aterrizar en el H6K4? ¿Con el H6K4? Si. Ay, me pone en el aire. Que se gra. Claro, te iría a dejar de esperar desde ahí, ¿no? Ajá. Si. O a lo sumo que me bajen en el agua. No sé. Mirá, mirá, mirá. A ver si cuando aterriza el H6K4, mirá. Ay. No, 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 no. Le vas a dar un besito. No, 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 no. Le das un besito. Si. Besito. Se estrelló. No, ni siquiera besito. Se estrelló en el agua. Ahí voy a hacer mi aterrizaje de nuevo. Así que si quieren expectar. Expecten. Pegarle la cubierta, pude, boludo. Ahí va. Sí. Ahí vamos. Ahí vamos. Corta motor. Bajo la trompa. Aquí. Al toque. Se me partieron las zonas. De onda. La veo yo. Con esta porquería. Pero bueno, lo logré, loco. Si querés, te pongo en tier 5. Porque pongo el avión y nos manda a tier 5, si querés. Dale. Si querés. Pero hoy la trate, no puede pensar ni... Si sale y comerla, vamos a comerla bien. Bueno, vamos todos con tanques de reserva, boludo, en una partida de tier 5, ¿vale? Aquí viene un nuevo Challenger. Yo estoy con unos grandecitos. Eh, pero ese no es de reserva. Pero qué insignificante que somos, boludo. Eh, eh. No siga que... Ya empezaron, ¿no? Eh, como que no le maté el cargador. Ya me fuiste sin querer. Eh, te me la disparando. Puta madre, loco. Uff. Vamos a disparar. Bueno, salí un bullying a Marcelito. Vamos a salir un bullying a Marcelito. Vamos a salir un bullying a Marcelito. Eh. Tomá. Estuvo muy cerquita. Eh. Ay, te choco. Eh. ¿Qué pasó? Dejen de bardearte. El chabón este me rompió... Se está bardeando otra vez. Me tiré al pis. Me rompiste la... Yo te sigo. Me rompiste la gruda, eh. Lo tengo negra. La super disparaada. ¿Qué es? Bien, tiramos, perdón. No lleva la tenemos negra. Mugh. Jejejejejeje... Báyense, carajo. Uh. Choco... No. Eh Winnie. Te das cuenta, ¿no? No, no, no... Recarga, recarga... Recarga, recarga... Acerca el pacto crítico ¿Te ves una operación que te habías hecho y eso? Ah, si Pará, que le estoy matando a un tanquecito blanco Lo empujo al río, lo empujo al río Lo empujo al río Lo empujo al río Puto, puto dale Tiene la torreta trabada Decime que lo tiras de ch... No, me voy No me voy a la mierda No, no me voy a la mierda Eh, lo maté Lo maté Ya viste que se puede Allá el estuvo, el estuvo marito De frente, a la izquierda No, 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 tengo un F4 delante mío Ay, ay, ay Casi me quedo trancado en la trinchera Ahí lo tengo atrás, no se dio cuenta todavía El hijo de perra En la parte del costado Donde termina la torreta, tiene la munición No, no, no Si, lo hace ya Puto no Hola Me hicieron reventar algo No, no, no No me podes dar Me quedes sin tanque No me podes dar, no me podes dar Te quedate sin cargador, te quedate sin artillero Che Qué troll que es esto No, no, no No, 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 no No, no, no Me caes el río en la cocha El maldito me tiró al río No se, no se río, no se río No puede ir Ya se que están enfrente Pero que, querés que dispare a 500 metros A 400, si este no perfora nada No son 400 metros el río Perdiste, Marito Si, perdí Porque me la banco Porque la tengo grande Me arriesgan y tijan Me arriesgan y tijan Pero por lo menos maté a uno Yo gané 11 leones Yo también maté a uno No, que todos se van a ir para abajo Hola Que, que, lo babo Uy, el T26, aguanta el T26 Te está disparando Te está disparando Eh, que le pasa a este Que es el Green Destroyer Ampo Vamos a intimidarlo Vamos a intimidarlo No te iba a disparar a nuestro compañero Porque te vamos Eh, eh, hola Que te pasa Mirá lo babo Eh, somos los chiquititos pero grosos Mirá, encima es inglés Me asustó, me asustó Y se va a chocar, me trató Es inglés, es inglés Mal Es inglés Vamos a bloquear Vamos a bloquear Que rompebola Dale pra, pero N Unsure Jaja Pará Uy, dude Más 해� Board Más quejemos Se enojó Más quejemos Quédico El cañón nos puede atravesar de lado a lado ¿Dónde va a matar si necesita matar? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Me enganchamos! ¡Le enganchamos! ¡Chapi! ¡Ah! ¡Choqué! ¡No, no, no, no! ¡Me caigo! ¡Guardó! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! ¡Que no estás disparando, boludo! ¡Cuidado! ¡Dale, hijo! ¡Yo disparo! ¡Que lo maten! ¡Pique, lo maten a este! ¡Dale! ¡No se chiquen! ¡Corre por la... por la colina! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy! 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 ¡Cállalo! 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 ¡Uy! ¡Me crucé al ladito! ¡Guarda que no nos caigamos al río! ¡Lo único que falta, boludo! Me rompieron el cañón, esperá que me reparo ¡Çállalo! xD che, deja a local duty, estamos haciendo por la colina tratando de evadirla... Que cosa rara Sabemos que no salimos del mapa Si, ya estamos saliendo del mapa ya Algunos que tiran bombas Uy hay una antiairia, vamos a matar la antiairia Si, hay una antiairia Bueno me la voy a jugar y voy a atravesar La linea machino Uy rompí todo No, yo tambien Se noqueo el driver Yo te lo voy a traves La pared Me bloqueo ¿Cuál es la mayor amenaza de un ligero? La pared Si boludo, yo hace mierda la pared Y deca me le esta apuntando un antiairio Me cago de todo Me hizo fuego Me prende un fuego boludo Auxilio Me prende un fuego Dale, matalo, matalo ese gracio Mátenlo, bullying Me mato Consigiste la muerte No le hace nada ¿Capa que piensa que sos un fono? No atreviste, que Acercate boludo, no te va a perforar nada Lo incendiaste boludo Lo incendiaste, corre Corre boludo, corre Pero Pero boludo Acercate para dispararle Si no, no te va a perforar nada Chavo que se muere porque si se entio Le prendí fuego No, hay que tener mucho culo para que Si, te siga apuntando, asi que no te asome Ya murio ya boludo Acercate boludo, pegale el costado que no tiene un lindaje en los costados Dale, jugate nada Haces comando Tengo miedo, tengo miedo No se, becharita, becharita Que la rejuega Avance táctico, avance táctico Uy la tía Vega Uy te prendieron por la tía Es aliada boludo Es aliada No, no te puedo creer boludo Que furro Un紹ined